Bueno, estamos ya con la segunda dosis de la porfiria. Aunque no piden el expediente, ya lo tenemos aquí, miren, aquí está ya el expediente ya con su medicamento. El veterinario va a llenar los generales. Le vamos a poner porfiriation, porque sea para el gabacho. ¿Cómo sería en inglés, Leonel, el nombre de la porfiria? Ves que es Juan en español, yo ahora en inglés. Porfiri va a ser please. Pedro, Peter, ¿cómo sería ya en inglés? Porfiri va a ser please, ¿no? Puffy. Puffy. ¿Tú cómo piensas que se la voy a poner en inglés? Porque ahí en el gabacho, pues que es puro inglés. Agárralo. Sí, porfiriation, porfiriation, porfiriation. Ay, ay, ay. ¿Quiere agarro? ¿Quiere agarro? Ay, ay. Por mano, tigres, leones. Vamos a darle su premio. Ya. Órale. ¿Ya? Sí, está su placa ahí. A ver. A ver. ¿No te hace una palabra? No, pero no dice el nombre. Solamente que le peguemos un sticker. Ajá, bueno, de la... ¿De la vacuna? Ajá. De la vacuna. Pero acá, aunque sea, ¿cómo le pondremos? El Rodrigo tiene para grabar el carpintero. Ah, porque no la grabara el güey. Y si no... Que le ponga nomás el nombre, porfiria, y un teléfono. Un teléfono, por cualquier cosa. O le pegamos un sticker. Y si no, aquí mismo, él graba estos de madera, así. Y aquí mismo que se lo pega, se lo pega, a ver, un chiquito, hay que le ponga radio mujer. Y un teléfono. O la negrita. Porfiria. La blake. ¿Cómo se dice en inglés? La blake. Dices que tú, tú, tú mereces una disculpa, Leónel, también. Estamos hablando que tú mereces una disculpa. Como yo, yo no le he ofendido todavía, señora, a mí, no me respeta. Pero sí mereces una disculpa, porque ya se disculpó y todo. Pero ves que, dijo que eras malo, como la carne de puerco. Pero, ¿qué le dijiste? Es lo que quiero, ¿por qué le dijo eso? Algo le dijiste. Eso es lo que quiero, hermano. Le dije a la negrita. Porque todo tiene un poco. Y se agarré esa cola y se la jale. Pero no se va. Porfiration. Ya entren en la remi, porque ya, es puro inglés, ya, a partir de ahorita. A ver, dile algo para ver si ya. Sí. 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 Tienes que ir al Jackson. Le vamos a pasar con papeles chuecos. Ah, miren, el muchacho tiene ahí su documento. No lo saco por, digo, por. No, sácalo siempre. No, sí, tómalo. Sí, cédula profesional. No es chueco. Aquí andas con cualquier cosa. No es chueco. Sí, es que se ocupa una cédula. ¿Así? Sí, sí, sí. O sea, debe ser un veterinario de de veras. No esos pseudo-veterinarios. No es charlatán. Y ahí no vas a hablar, ¿eh? Ahorita me va a marcar el de los niños. ¿Por qué andas hablando de mí? No, así es bueno, porque muchos ponen su cédula en su consultorio. Cédula para que la gente tenga tranquilidad. Yo a mí, Rodrigo, me hizo la... Médico veterinario, licenciado en medicina veterinario de zootecnia, con la cédula en numerito de... Sí. Sí, lo tengo en mi consultorio. Hasta así, de forma privada, si me dejas tomar una foto nomás, por si la piden, la imprimo, se la pegamos al expediente. No la voy a exhibir ahorita. A tu... A tu... A su cédula. Ahí, no, que lo peguen ahí, que digan, a ver, ¿quién lo tiene ahí? Ahí está su cédula. Claro, claro. Como un trámite. No la voy a subir al Face ni nada. Aunque no tiene nada que ver, porque... Sí, por eso. Eso es público. Porque si estudió, eso lo encuentras en Internet y todo. Sí, sí, sí. Pero luego el Face, cuando ponen documentos personales, baja. Yo ahorita le tomo. O sea, voy a terminar eso. Ahorita te pago, espera. Espera.